Cátedra Médica y hoy es miércoles del corazón. Nos acompaña el doctor Ángel González Medina y estamos hablando sobre riesgo cardiometabólico. Doctor, la Organización Mundial de la Salud estima que las enfermedades cardiometabólicas causan alrededor de 30% de las muertes a nivel mundial. Y al inicio del programa usted mencionaba del tema, por ejemplo, de los menú, la alimentación en los colegios, estos niños, estos adolescentes que están comenzando a dañar su salud por lo que comen. ¿Cómo controlar ese riesgo cardiovascular desde estas etapas de la vida para poder reducir estos números de muertes por enfermedades cardiometabólicas a nivel mundial? Fíjate, yo pienso que el punto más importante en ese sentido es la educación. Entonces yo creo que en algún momento la Secretaría de Educación como autoridad, el Ministerio de Educación, de alguna manera debe insistir que hasta en los colegios privados no vamos a decir que intervenir, pero hacer las recomendaciones que correspondan y hacerlo de manera intensa por las diferentes vías, no solamente en los colegios, sino que se eduque a través de los periódicos, de las revistas, de las páginas web, de lo que sea, de tal manera de que los colegios puedan implementar una calidad de alimento. Yo me he fijado y me impacta, por ejemplo, qué es lo que se le brinda como menú para que los muchachos compren. Por ejemplo, que estos días veía una actividad del grupo que se va a graduar y el menú que tienen de ese día especial es hot dog, hamburger, pizza, refrescos, jugos probablemente artificiales o no naturales. Entonces tú dices, bueno, pero estamos haciendo un bien a la población. Yo creo que, y hay algunos que tienen, es verdad que tienen su cafetería. Y tú ves también los menús y tú ves que no hay una fruta, vegetal. No hay un vegetal. Ellos alegan, porque yo he preguntado, y alegan que es la contaminación. Bueno, pero los vegetales se pueden descontaminar. Además, hay productos orgánicos. Claro. Entonces, se agrega eso o que se le aumente, qué sé yo, 5, 10 pesos más. Porque tenemos que luchar por la calidad de la alimentación de esos niños, porque si no, estamos contribuyendo a que esos niños, cuando llegan a los 25, 30 años, ya van a tener enfermedad. Claro. Porque lo que le estamos dando es Coca-Cola. Y la Coca-Cola no es lo mejor. Es más, sabemos que todas estas bebidas que tienen edulcorante o sin edulcorante son dañinas a la salud. Su uso descontrolado y permanente, eso no favorece nada. Eso no quiere decir que usted no se tome una Coca-Cola un día, pero no puede ser el día a día. Entonces, en esos lugares de educación, que incluso son muchachos, colegios privados, donde los padres no son infelices, lo que tenemos que contribuir a enseñar a los padres, inclusive. Porque el problema es que entonces hay padres que educan a los hijos a llevar una dieta saludable, pero cuando llegan al colegio se dañan. Porque entonces ellos lo que comparten es eso con los amiguitos. Y todos sabemos que esa alimentación, ese tipo de alimentación, chatarra, ¿qué es lo que hace? Dañar la salud. Claro. Entonces, pero tiene muy buen sabor y ahí está el gran problema. Porque todo lo que tiene mucha grasa, lo que tiene sal y mucha azúcar, es más agradable que las cosas. Esas opciones son más llamativas para los niños. Lo ideal sería, doctor, entonces que los padres se tomen el tiempo de preparar los alimentos para que se los lleven los niños. Eso sería lo ideal y el que tenga la facilidad de que ellos acercen a llevárselos directamente. Claro. Pero yo pienso que es mejor prepararle un termo a su comida natural, su arroz, su habichuela, su carne, sus vegetales y acostumbrarlo a comer eso. Eso sería, si la cafetería, del colegio no le va a ofertar una comida saludable, lo mejor es que se la lleve preparada. Yo sabemos que hay gente que tiene dificultades, pero hay que hacer adecuaciones en la vida. No podemos engancharnos a lo peor porque no puedo. Claro. Siempre hay posibilidad de poder. Y así es que tenemos que enseñar a la población. Usted tiene que llevar a su trabajo a las ocho, estar a las ocho, pero salir a las siete de su casa le crea un estrés bárbaro. Bueno, acuéstese más temprano. Duerma seis a ocho horas como adulto y a las siete esté en su trabajo. Y usted va a rendir más, va a tener menos estrés y además va a cumplir su trabajo con mayor efectividad. Así es. Doctor, usted mencionaba que de los factores de riesgo cardiovascular está por ahí la diabetes de cardiometabólico. Entonces decía también que ya existe tratamiento para cuando hay un paciente diabético evitar que ese daño que puede provocar la diabetes llegue hasta el corazón. De los demás riesgos cardiometabólicos, ¿cuáles pueden ser tratados con fármacos? ¿Cuáles se pueden tratar simplemente con un cambio en el estilo de vida para evitar que este daño llegue hasta la salud del corazón? Exactamente. Fíjate, todos los factores de riesgo tenemos que, hay dos cosas con las que lo podemos modificar. Lo que, digo, a excepción de los tres grandes factores no modificables hasta ahora, que son la edad, el sexo y la historia familiar. Exacto. La, y esperamos que la historia familiar podamos cambiarla con todos los descubrimientos que se están haciendo en la genética y lo que se está avanzando en la farmacogenómica. La, entonces el estilo de vida siempre va como parte del tratamiento de estos pacientes. Entonces la hipertensión es modificable, la diabetes es modificable, la obesidad es modificable, el tabaquismo también, la inactividad física y la obesidad. Hoy día tenemos muchísimas herramientas para eso, no solamente las dietas. Claro, no queremos llegar a lo otro porque lo otro tiene un costo. Claro. Y hacer ejercicio, dejar de fumar, no tiene costo ninguno, en absoluto. Entonces tiene una importancia capital y la dieta sería el tercer componente que tampoco cuesta, porque no hay que hacer una dieta de ricos, es comer lo adecuado. Usted puede, con lo típico dominicano podemos hacer una dieta que es aceptable, porque el aguacate no hace daño, al contrario, favorece. Claro, todo lo que usted come en exceso puede, como somos diferentes todos, puede ser que a una persona lo haga engordar, a otro no. Pero si usted se come la cantidad suficiente de aguacate en el día, eso no le va a trastornar su salud. Todo lo contrario. Y si hace actividad física, mucho menos. Todos hemos visto como nuestros antepasados duraban 100 años, 90 años. Y la dieta no era la mejor, pero hacían mucha actividad física. Entonces eso es importante. Y si no fumaban, mucho mejor. Y comían más orgánico porque comían de lo que ellos mismos sembraban. Lo producían y no era nada de lo que está transformado. Ahora, todo lo que te ha envasado, está transformado. Sí. Entonces, no nos podemos por facilidades, cuando ya incluso hay supermercados aquí que te preparan un jugo natural, es más costoso. Bueno, si usted no puede comprarlo, compre naranja. Eso es lo que uno debe recomendar. Y enseñar a los niños a preparar yo mismo su jugo, porque eso favorece. Cuando ellos vean lo agradable que les dé el aroma de una naranja natural, fresca, yo creo que se lo van a tomar y no van a tomar el 100%. Si pudiéramos hacer, doctor, un ejercicio rápido aquí, quizás de la gente que nos escuche, que no tenga una familia de escasos recursos, que no tiene la posibilidad de ir al supermercado, hacer una compra para comer y llevar esta alimentación saludable debidamente. Que esta familia que va, por ejemplo, al colmado del barrio a comprar día a día lo que necesita para desayunar, comer y cenar. ¿Cómo lleva esta familia un estilo de vida saludable, una alimentación saludable con los recursos que tiene a la mano? Sí, fíjate. Yo creo que todos podemos comer pan. ¿Pan? Nada en exceso. Un pan al día, yo eso no creo que le haga daño a nadie, sobre todo si usted hace actividad física. Lo otro es tratar de consumir alimentos con bajo nivel de azúcar. Los jugos no necesitan azúcar. Y si usted le quiere agregar el azúcar, debe ser simplemente una mínima cantidad. Hay que enseñarnos desde pequeño, porque si nos enseñan a tomar jugo sin azúcar, no nos vamos a tomar sin azúcar. Claro que sí. Porque es una costumbre. Ahora, si desde pequeño nos dan un jugo muy dulce, claro, el día que no lo den amargo no lo vamos a aceptar. Entonces, con respecto a la dieta, fíjate, arroyo y habichuelas no le hace daño a nadie. Puede no gustarle, pero no le hace daño a nadie. Ni el guandul, ni otros granos que son alimentales en la alimentación. Claro, nos hemos acostumbrado en el país que eso es lo que más comemos. Pero podemos comer garbanzo. Podemos comer lentejas. No hay tradición, pero hay que enseñarnos. Y es la familia la que tiene que enseñarnos. La gente dirá, bueno, es muy difícil porque no puede ir al supermercado. Pero usted puede enseñar al hijo a comer guineintos verdes. No tiene que darse una atragantada. Puede comer espaguetis a pequeña cantidad. Puede comer huevos igual. Dos o tres huevos para una persona sana. Y niño, comer tres huevos a la semana, eso no es ningún problema. Porque es una proteína barata y buena. Tiene grasa. Pero si el niño hace actividad física, que es de las cosas que tenemos que preconizar, a que no se fajen con un celular. Sino obligarlo a que cada, si está trancado en la casa, que cada cierto tiempo se ponga a dar vueltas en la casa por lo menos y a brincar. Por ejemplo, los víveres que consumimos más en el país, por ejemplo, como la yautía, el ñame, la uyama, son mucho más saludables que otros víveres. Que el mismo plátano maduro, que la papa, que la yuca. Eso no quiere decir que no podamos comer papa. Ni plátano maduro. Si podemos comer, claro. Pero un día usted puede comer papa. No es que se va a comer una ponchera de pura de papa. Es decir, una cantidad apreciable. Usted puede comer bacalao. Claro, usted dice el pobre, pero el bacalao es caro. Sí, pero usted prepara un bacalao con un poquito de papa o el mismo harén, que es proteína. Usted lo que tiene que buscar es la forma de desalarlo. Lo coloca en aceite, con un poco de aceite de agua en la nevera, y eso hace que la sal se vaya saliendo. Y cuando usted lo vaya a preparar, lo lava, puede perder un poco de sabor, pero va a ser mucho más saludable porque eso es proteína pura. Arén y macalabra es proteína pura. Claro, viene con sal porque es la forma de conservarlo. De conservarlo, claro. A mí me gusta mucho la saldina, y la saldina es muy saludable. La saldina en lata es recomendable o no? Sí, sí. Y si en agua, en aceite, porque la gente tiene las dos opciones. Yo lo que digo es, como viene aceite de soya, el aceite de soya no es tan malo. Usted puede botarle todo el aceite que tiene, y se lo puede comer en agua, pues mejor. Pero, la preservación de esa saldina siempre tiene algo que lo preserva. Puede ser un poquito de sal, sea la lata, sea lo que tiene adentro. Bueno, se han hecho correcciones para eso, pero usted la puede consumir, lo que no debe ser un consumo de todos los días, igual que la tuna. Usted puede comer una tuna a la semana. El problema está que tú comas tuna todos los días. El tema está en variar, en variar lo que te comas. Y exponerse constantemente a un riesgo. Es como cuando uno pone el ejemplo del riesgo, del riesgo cardiovascular. Si tú estás todos los días en la carretera manejando una guagua, tu posibilidad de tener un accidente es más que la que yo tengo, que salgo una vez al mes. Pero todo va a depender de otros factores también. Entonces, ahí viene la acumulación de factores que son multiplicadores y que son adicionales. Bien, doctor. Últimas recomendaciones. Nos queda un minuto. Recomendaciones para esta gente que no escucha, que sabe que es un paciente hipertenso, que es un paciente diabético, que es un paciente que tiene sobrepeso, para evitar complicaciones. Bueno, lo más importante es chequearse. Chequearse constantemente. Pelear por su cita. Si la pierde por alguna eventualidad, tratar de rescatarla lo más rápido posible. Darse seguimiento. No importa que se sienta bien. El paciente hipertenso, por eso se le llama la hipertensión, el enemigo silencioso. Sí. Porque a veces no da síntomas. O a veces no. Muchos pacientes no tienen nunca un síntoma. O cuando tienen cefalea, tienen dolor de cabeza, dicen, ah, eso es la presión alta. Y muchas veces van al médico, no tienen la presión alta. Pero cuando tienen el dolor de cabeza, sí, la presión está alta. O a veces se toma la presión de la cabeza y no está alta, porque a lo mejor fue por otra causa. Pero resulta que viene, como lo vemos a veces, al consultorio y la encontramos nosotros alta. Entonces, sí, realmente, probablemente, la mayoría de esos dolores de cabeza, sobre todo que te despiertan por la madrugada, está relacionado con la hipertensión. Y, sobre todo, adherirse al tratamiento de manera religiosa. Tomar su medicación. Y cuando algún medicamento no le satisfaga o le cree efectos secundarios, llame a su médico y visite a su médico. Así es. Gracias, doctor Ángel González Medina, por traer siempre estas informaciones tan importantes para que la gente aprenda a cuidar de su salud. A ustedes que nos escuchan, agradecerles el favor de su sintonía. Será hasta mañana cuando nos encontremos aquí, en Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.